Vamos con el primer ejercicio. Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Seguimos en la escuela. Si quieres tocarlo, tienes que volverlo a coser. Te vas a tocar la caleta. Essas y esco. Siento de cuerpo. Increalmente en la escena de presencia. Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. 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 Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Gracias por ver el video. Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Faltan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos.